Duber y Natalia, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a Los Deportes. En Noticias Locales hablemos del proceso de la dirección de deportes en cuanto al patinaje, en donde sigue ganando participantes tanto de la zona urbana como rural. El proceso del patinaje desde la dirección de deportes local sigue realizando sus diferentes encuentros, donde la población rural también tiene su espacio en la práctica deportiva. Este es un proceso que inició desde finalizado el mes de febrero. Ya tenemos alrededor de 40 chicos, incluyendo la zona rural. Tenemos niños desde los 5 hasta los 13 años. Uno jamás pensaría que a los niños del campo, por lo general, les gustan las disciplinas como el fútbol, los deportes convencionales. Sin embargo, se ha visto una corrida en esta disciplina muy valiosa, la cual quisiéramos impulsar mucho más para potenciar. Los diferentes espacios se encuentran habilitados para el disfrute de niños y niñas de la localidad. Para que se animen, tenemos los días lunes y martes a las 3 de la tarde para los chicos de 9 años en adelante. Para los días miércoles y viernes, también a las 3 de la tarde para los niños de 5 a 8 años. Y para los chicos de la zona rural, los sábados a las 10 de la mañana.